Javier Milei volvió a hablar de la incorporación de las sociedades anónimas deportivas en Argentina, elemento que fue parte de las primeras 30 medidas en su primer decreto de necesidad y urgencia como presidente de la nación, y no solamente dio el motivo por el cual consideró necesario incluir esa medida, sino que también reveló los cinco equipos que Chelsea analizaría comprar. Una inversión manifestada por Chelsea, ¿no? Con querer comprarse el caso de Boca, de Racing, de Newell's, de Estudiantes y de Lanús. Antes que todo te quiero explicar qué son las sociedades anónimas deportivas. Lo primero que hay que saber es que este modelo está orientado hacia el lucro, buscando beneficios individuales y ganancias. Los principales dueños de los clubes bajo este modelo son inversionistas. En este contexto, los socios no participan en la toma de decisiones relacionadas con la entidad deportiva, ya que la responsabilidad recae completamente en los accionistas, que pueden ser empresas, individuos o entidades, a través de la representación en un consejo de administración. Vale destacar que para respaldar sus operaciones, estos clubes pueden atraer inversiones extranjeras y tienen la opción de cotizar en bolsa como vías para financiar sus actividades. En diálogo con Radio Mitre, el presidente inició destacando la necesidad y urgencia de que las SAD sean parte del fútbol argentino debido a las potenciales inversiones que podrían generar. Las intenciones de los árabes. Entonces, y me parece que es algo que genera impacto muy rápidamente. Ahora, ¿cómo se hace, Javier, para aprovechar ese dinero si los clubes, porque, digamos, el DNU deja muy claro que esto es elección del socio? ¿Qué pasaría si los socios de esos clubes dicen, no, nosotros no queremos sociedades anónimas? Se pierde ese dinero, esa inversión, ¿no? Bueno, se seguirá con el esquema actual. A su vez, Milley volvió a hablar del gran interés por parte del Chelsea por meterse dentro del deporte nacional y no dudó en mostrar su apoyo en caso de que los blues quisieran quedarse con Boca, el club del cual es socio y del cual también habría considerado como una idea atrayente. La voluntad de inversión manifestada por Chelsea, ¿no? Con querer comprarse de Boca, de Racing, de News, de Estudiantes y de Lanús. ¿Esos son los clubes en los que el Chelsea estaría interesado en invertir? Exactamente.